miren esta es la primera vez que yo planto habas pero no he tenido suerte y se me han sonado de esta plaga que parecieran ser pulgones pero negros a ver si puedo enfocar un poquito mejor no logro sacárselos a ver si me pueden dar una manito con esto